Bueno amigas, acá tengo el rascador nuevo de mis gatas así que vamos a ver a ellas les encanta el rascador como ven en mi cuarto todavía no terminé de arreglar la ropa me falta mucho pero bueno, ahora ya me voy a poner las pilas ya no tengo que salir hoy creo, a no ser que venga mi amiga para que la acompañe el doctor, me dijo porque anda medio engripada ya no tengo que salir kimchi le voy a poner el rascador para que ustedes vean como les viene el rascador y les vamos a poner esto que viene que a los gatitos les encanta este esta hierba no se que es pero a los gatitos les encanta ustedes saben que es kimchi la verdad que tengo mucho para hacer hoy miren le voy a poner esto kimchi mira kimchi lulu vení no va están acá abajo están acá abajo tienen miedo mirá mirá acá mi papá vení bueno, ahora no lo quieren lulu bueno, vamos a abrir el otro hasta que se decidan ellas a venir tengo un relajo en mi cuarto amigas, todavía no limpie la verdad que hoy estuve todo el día en la calle y también porque vinieron las personas el refrigerador y el lavarropa entonces hoy no tuve tiempo todavía pero ya me voy a poner a limpiar vamos a abrir este ya se los quiero poner a ver si les gusta o no les gusta vamos a armarlo viene desarmado y trae dos pisos este de abajo ya quedó y ahora este que viene con la pelotita arriba vamos a armarlos así se los dejamos armados a ver si les gusta tengo que seguir limpiando tengo una cantidad de trabajo así que me voy a poner a trabajar ya estoy lavando la ropa no van a creer amigas inchi lulu no van a creer que puse a lavar la ropa y no abrí el agua estaba lavando la ropa sin agua ahora me di cuenta yo miré miran ahí viene el kimchi miran mirá kimchi mirá aquí se mueve con el coso ahora me voy a poner a armar mi cama y a seguir arreglando la cocina y arreglando el cuarto lulu lulu mirá lulu acá está la lulu mire acá está la lulu acostada lulu lulu mirá pa lulu mirá lulu mirá mirá se está comiendo se está comiendo la cosa esa que viene para los para los gatitos mirá lulu ella no le da mucha bola a esto inchi mirá ahora se pelean por los juguetes mirá voy a sacar acá bueno creo que les van a gustar las dos cosas más que le gusta el rascador pero mi esposo tiene tres rascadores nuevos y me los va a tener que traer cuando venga los tiene allá donde él vive así que por eso les compré uno chiquito no más más mi esposo tiene tres nuevos así que cuando venga me los trae y ya van a tener este no le dan mucha bola mirá kimchi mirá mirá kimchi a este no le dan mucha bola yo sabía que no le iban a dar mucha bola no sé para qué se los compré kimchi mira mi bola le da este mirá kimchi bueno amigas voy a seguir con la limpieza hoy no les voy a grabar limpieza porque ya les grabé bastante las compras y las gatas jugando con sus juguetitos nuevos ay si lo muerde está bien es para ellas así que bueno amigas me voy a poner a limpiar a sacar las sábanas terminar de lavar la ropa y ordenar la cocina y las cosas que compré nos vemos las quiero mucho chau 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 recién en daiso y otro rascador de esos y acá kimchi estrenando su nuevo rascador con pelotita que le compré en daiso menos de 5 dólares 8 non y el otro rascador nuevo porque ahora que nos mudamos todavía no tenía rascador así que les compré estos dos ahora y ahí están disfrutando sus rascadores nuevos sus nuevos juguetes mis niñas chau